Los Romperio. De Isaac Asimov. Audiolibro 16 de 27. Sus sueños vuelan, joven. Y si todo lo que prevé llega de buen fin, ¿qué? No dispondría del tiempo necesario para regir Aurora y dirigir el Instituto de Robótica. Así que lo único que le pido es que cuando decida dimitir de su posición actual como jefe del instituto, se prepare para apoyarme con o sucesor en el cargo. No podrían rechazar su elección personal. Hay algo así como reunir méritos para el cargo, objetó a Madiro. Los reuniré. Esperemos y veamos. Estoy dispuesto a esperar para ver, pero descubrirá que mucho antes de que logremos el éxito, deseará concederme esta petición. Por lo tanto, le ruego que se vaya acostumbrando a la idea. Y todo esto antes de que me haya dicho una sola palabra. Bien, ya es miembro del instituto y me esforzaré por acostumbrarme a su sueño personal, pero ahora pongamos fin a los preliminares y dígame cómo se propone destruir la Tierra. Casi maquinalmente, a Madiro hizo el gesto que indicaba que sus robots no debían recordar nada de aquella conversación. Y Mandamus, con una leve sonrisa, hizo lo mismo con los suyos. Empecemos, pues, dijo Mandamus. Pero antes de que pudiera empezar, a Madiro inició el ataque. ¿Está seguro de no estar a favor de la Tierra? Mandamus se sobresaltó. Me he acercado a usted con una proposición para destruir a la Tierra. Sin embargo, es usted descendiente de la mujer solariana, en la quinta generación, tengo entendido. Sí, señor, y es del dominio público. ¿Qué tiene que ver? La mujer solariana es y ha sido durante mucho tiempo, íntimamente asociada, amiga y protegida, de Fastolfe. Por tanto, me asombra que no simpatice con sus puntos de vista en favor de la Tierra. ¿Por mi ascendencia? Mandamus parecía sinceramente asombrado. Por un momento lo que podía ser una llamarada de fastidio o incluso de ira pareció afilar su nariz, pero se disipó y prosiguió tranquilo. Una persona también íntimamente asociada, amiga y protegida suya, es la doctora Basilia Fastolfe, la hija del doctor Fastolfe. Es descendiente de la primera generación. Me pregunto si no simpatizará con sus ideas. También me lo pregunté yo en el pasado, pero no simpatiza con ellas, y en su caso, he dejado de preocuparme, pues puede también dejar de preocuparse por mi caso, señor. Soy un espacial y quiero ver a todos los espaciales controlando la galaxia. Muy bien. Siga con la descripción de su plan. Lo haré, pero, si no le importa, desde el principio. Doctor Amadiro, los astrónomos están de acuerdo en que hay millones de planetas del tipo de la Tierra en nuestra galaxia, planetas donde los humanos pueden vivir después de los necesarios ajustes al ambiente, pero sin ninguna necesidad de terraformarlos. Sus atmósferas son respirables, tienen un océano de agua, la Tierra y el clima son apropiados y la vida existe. En realidad sus atmósferas no contendrían oxígeno sin la presencia, por lo menos, del plantón del océano. La Tierra suele ser estéril, pero una vez que ella y el océano sufran una terraformación biológica, es decir, una vez que se les haya sembrado vida de la Tierra, la vida florece y el planeta puede ocuparse. Cientos de estos planetas han sido registrados y estudiados y casi la mitad de ellos están ocupados ya por los colonizadores. Pero ni un solo planeta habitable de todos los que han sido descubiertos dispone de la enorme variedad y exceso de vida que tiene la Tierra. Ninguno tiene nada mayor o más complejo que una pequeña formación de invertebrados del tipo de gusanos o insectos o, en el mundo de las plantas, nada más avanzado que unos matorrales del tipo de los helechos. De inteligencia, ni hablar, ni de nada que se parezca a la inteligencia. Amadiro escuchó la seca exposición y se dijo. Habla de rutina. Se ha aprendido todo eso de memoria. Cambió de postura y replicó. No soy un planetólogo, doctor Mandangus, pero le pido que me creas y le digo que todo lo que me cuenta ya lo sé. Como le digo, doctor Amadiro, voy a empezar desde el principio. Los astrónomos están cada vez más convencidos de que tenemos un amplio surtido de planetas habitables en la galaxia y que todos, o casi todos, son marcadamente diferentes a la Tierra. Por alguna razón, la Tierra es un planeta sorprendentemente peculiar, y la evolución en él ha adquirido un ritmo radicalmente rápido y un modo normal. Amadiro interrumpió. El argumento habitual es que si hubiera otras especies inteligentes en la galaxia tan avanzadas como nosotros, ya se habrían dado cuenta de nuestra expansión y se nos hubieran dado a conocer de una forma u otra. Sí, señor, asintió Mandangus. En realidad, si en la galaxia hubiera otras especies inteligentes más avanzadas que nosotros, no habríamos tenido la oportunidad de desarrollarnos. Así que parece cierto que somos la única especie de la galaxia capaz de viajar por el hiperespacio. Que seamos la única especie inteligente de la galaxia tal vez no sea del todo cierto, pero es más que probable que lo seamos. Amadiro escuchaba ahora con una media sonrisa resignada. El joven se mostraba didáctico, como un hombre marcando el ritmo de su monomanía en tono apagado. Era una de las indicaciones de los locos, y la pequeña esperanza sustentada por Amadiro de que ese Mandangus supiera realmente algo que pudiera cambiar el rumbo de la historia, estaba empezando a desvanecerse. Dijo. Sigue contándome lo conocido, doctor Mandangus. Todo el mundo sabe que la Tierra parece única y que nosotros somos la única especie inteligente de la galaxia, pero nadie parece plantearse la sencilla pregunta. ¿Por qué? Los de la Tierra y los colonizadores no se lo preguntan. Lo aceptan. Adoptan una actitud mística hacia la Tierra y la consideran un mundo sagrado, de forma que su naturaleza peculiar se da por sentada. En cuanto a los espaciales, no nos la planteamos. La ignoramos. Hacemos lo imposible por no pensar en la Tierra, ya que, de hacerlo, podríamos ir más lejos y considerarnos descendientes de la gente de aquel planeta. Amadiro objetó. No veo ninguna virtud en la pregunta. No necesitamos buscar respuestas complejas al por qué. Procesos fortuitos desempeñan un papel importante en la evolución y, hasta cierto punto, en todas las cosas. Si existen millones de mundos habitables, la evolución se manifiesta en cada uno de ellos en proporción distinta. En la mayoría, la proporción tendrá cierto valor intermedio. En otros, será claramente lenta, en otros marcadamente rápida. O quizás en uno será excesivamente lenta y en otro excesivamente rápida. La Tierra resulta ser donde el proceso es excesivamente rápido y nosotros nos encontramos aquí por eso. Ahora bien, si nos preguntamos por qué, la respuesta suficiente, es casualidad. Amadiro esperó que el otro demostrara su locura, estallando, rabioso, ante aquella opinión preeminentemente lógica, presentada en broma, y que servía para hacer a Nico su tesis. Sin embargo, Mandamu se limitó a mirarle fijamente por unos segundos con sus ojos hundidos, y luego dijo plácidamente. No. Es preciso algo más que una casualidad afortunada para acelerar al máximo la evolución. En cada planeta, excepto en la Tierra, la velocidad de evolución está íntimamente relacionada con el flujo de la radiación cósmica en la que se baña el planeta. Esta velocidad no es resultado de la casualidad, sino el resultado de la radiación cósmica que produce mutaciones a ritmo lento. En la Tierra algo produce muchas más mutaciones que en otros planetas habitables y no tiene nada que ver con los rayos cósmicos porque no se dan con demasiada profusión en la Tierra. Vea usted ahora con más claridad, si el por qué podría ser importante. Pues bien, Dr. Mandamus, puesto que le sigo escuchando con más paciencia de la que creía poseer, conteste usted la pregunta que formula con tanta insistencia. ¿O conoce usted la pregunta pero no la respuesta? Tengo una respuesta, contestó Mandamus, y se basa en que la Tierra es única en lo secundario. Deje que me anticipe, objetó a Madiro. Se refiere a su gran satélite, seguro, Dr. Mandamus, que no habla de ello como de un descubrimiento suyo. En absoluto, respondió Mandamus, molesto, pero tenga en cuenta que los grandes satélites parecen ser corrientes. Nuestro sistema planetario tiene cinco, la Tierra tiene siete, y así sucesivamente. Todos los grandes satélites, excepto uno, giran alrededor de gigantes de gas. Solamente el satélite de la Tierra, la Luna. gira alrededor un planeta poco mayor que ella. ¿Puedo atreverme a emplear de nuevo la palabra casualidad, Dr. Mandamus? En este caso sí puede ser casualidad, pero la Luna sigue siendo única. De acuerdo. ¿Qué posible conexión puede tener el satélite con la profusión de vida en la Tierra? Puede no ser obvio y una conexión improbable, pero es mucho más improbable que esos dos ejemplos únicos en un solo planeta puedan no tener ninguna conexión. Yo he encontrado esa conexión. ¿De verdad? Preguntó Amadiro súbitamente alerta. Ahora era el momento en que debía manifestarse la prueba evidente de su locura. Miró de soslayo a la cinta horaria de la pared. Realmente no le quedaba mucho más tiempo que malgastar, pese que toda su curiosidad seguía despierta. La Luna, prosiguió Mandamus, se aparta lentamente de la Tierra debido al efecto de la marea sobre ella. Las grandes mareas son una consecuencia única de la existencia de ese gran satélite. El Sol de la Tierra también produce mareas, pero son un tercio de las producidas por la Luna, lo mismo que nuestro Sol produce pequeñas mareas en Aurora. Como la Luna se aleja debido a su acción sobre las mareas, en los comienzos de la historia de su sistema planetario se encontraba mucho más cerca de la Tierra. Cuanto más cerca esté la Luna de la Tierra, mayores son las mareas. Estas tenían dos efectos importantes sobre la Tierra. Mantenían continuamente flexible la corteza terrestre y hacían más lenta la rotación, ambas logradas a través del movimiento y la fricción de las aguas del océano sobre los bajíos, de forma que la energía rotacional se convertía en calor. Por tanto, la Tierra tiene la corteza más delgada que la de cualquier otro planeta habitable conocido que despliegue acción volcánica y que posea un sistema activo de placas tectónicas. Amadir lo comentó. Pero incluso todo eso puede no tener nada que ver con la profusión de vida en la Tierra. En mi opinión, Dr. Mandamus, debe llegar al fondo del asunto o marcharse. Le ruego, Dr. Amadir, que tenga un poco más de paciencia. Es muy importante comprender el fondo del asunto una vez que lleguemos a él. He hecho una cuidadosa computarización simulada del desarrollo químico de la corteza terrestre, teniendo en cuenta el efecto causado por las mareas y las placas tectónicas, algo que nadie había hecho hasta ahora de forma tan difícil y meticulosa como yo he conseguido hacer, si me permite que me alabe. Oh, no deje de hacerlo. Murmuró Amadir. Y resulta, con toda claridad, le mostraré todos los datos necesarios cuando así lo desee, que el uranio y el torio se juntan en la corteza terrestre y en la capa superior en concentraciones de hasta mil veces más altas que en cualquier otro mundo habitable. Además, se juntan irregularmente, de modo que hay desparramada alguna que otra bolsa donde el uranio y el torio están aún en mayor concentración, y, deduzco, que peligrosamente altas en radiactividad. No, doctor Amadiro. El uranio y el torio tienen una radiactividad muy débil incluso estando relativamente concentrados. Todo eso, repito, es debido a la presencia de la luna. Debo asumir, entonces, que la radiactividad, aunque no lo bastante intensa para ser peligrosa para la vida, es suficiente para aumentar el grado de mutación. ¿Es así, doctor Mandangus? Así es. Habría extinciones más rápidas de vez en cuando, pero también un desarrollo más rápido de especies nuevas, resultando una enorme variedad y profusión de formas de vida. Y esto solo en la Tierra alcanzaría el punto de desarrollo de una especie y una civilización inteligentes. Amadiro movió afirmativamente la cabeza. El joven no estaba loco. Podía estar equivocado, pero no estaba loco. Y a lo mejor también estaba en lo cierto. Amadiro no era un planetólogo, de modo que iba a tener que comprobar en los libros, para ver si Mandangus había descubierto solamente lo ya conocido, como hacían muchos entusiastas. Sin embargo, había un punto mucho más importante que tenía que comprobar inmediatamente. Con voz suave le dijo. Ha hablado sobre la posible destrucción de la Tierra. ¿Hay alguna relación entre eso y las propiedades excepcionales del planeta? Uno solo puede aprovecharse de las propiedades excepcionales de una única manera, respondió Mandangus en voz igualmente suave. En este caso particular, de qué manera 7, antes de discutir el método, doctor Amadiro, debo explicarle que en ciertos aspectos la cuestión de si la destrucción es físicamente posible, depende de usted. ¿De mí? Sí, dijo Mandangus con firmeza. ¿De usted? ¿Por qué iba a venir yo a contarle esa larga historia sino para persuadirle de que sé muy bien de lo que estoy hablando, y esté dispuesto a cooperar conmigo de la manera que sea esencial para mi éxito? Amadiro respiró profundamente. ¿Y si yo me negara, alguien más serviría a su propósito? Si se niega, podría dirigirme a otros. ¿Se niega usted? Puede que no, pero me pregunto lo esencial que soy para usted. La respuesta es, no tan esencial como lo soy yo para usted. Usted debe cooperar conmigo. ¿Debo? Me gustaría que lo hiciera, si lo prefiere dicho de este modo. Pero si quiere que Aurora y los espaciales triunfen ahora y para siempre sobre la Tierra y los colonizadores, entonces si debe cooperar conmigo, le guste o no el planteamiento. Dígame qué es, exactamente, lo que debo hacer. Para empezar, dígame si es o no verdad que el instituto diseñó y construyó robots humanoides. Sí, lo hicimos. 50 en conjunto. Eso fue hace unas 15 o 20 décadas. ¿Tanto tiempo? ¿Y qué ocurrió con ellos? Fallaron, contestó Amadiro, indiferente. Mandamus se recostó en la silla con expresión horrorizada. ¿Fueron destruidos? Amadiro enarcó las cejas. ¿Destruidos? Nadie destruye nunca robots costosos. Están almacenados. Se les retiraron las unidades de energía y se les dejó una batería especial de microfusión de larga duración en cada uno de ellos para mantener mínimamente vivos los circuitos positrónicos. ¿Así que pueden ser devueltos a la acción total? Estoy seguro de que sí. La mano derecha de Mandamus tamborileó un ritmo controlado sobre el brazo de su butaca. Luego dijo, sombrío. Entonces, podemos ganar. Shiri. El plan y la hija 46 hacía mucho tiempo desde que Amadiro pensara en los robots humanoides. Era un pensamiento doloroso y, no sin dificultad, se había esforzado por mantener su mente alejada de aquel tópico. Y ahora, inesperadamente, Mandamus lo había sacado a colación. El robot humanoide fue la carta de triunfo de Fastolf en aquellos lejanos días en que Amadiro estuvo a un milímetro de hacerse con el juego, con el triunfo y con todo. Fastolf había diseñado y construido 200 robots humanoides, de los cuales todavía existía uno, y nadie más pudo construir ninguno. El equipo completo del Instituto de Robótica, trabajando conjuntamente, no pudo o no supo construirlos. Todo lo que Amadiro pudo salvar de su gran derrota había sido la carta de triunfo. Fastolf se vio obligado a hacer pública la naturaleza del diseño humanoide. Esto significaba que podían construirse los humanoides y fueron construidos, pero he aquí que no los quisieron. Los auroranos no los admitieron en su sociedad. La boca de Amadiro se torció con la amargura del recordado disgusto. La historia de la mujer solariana que había utilizado sexualmente a Hander, uno de los robots humanoides de Fastolf, había trascendido de uno u otro modo. En teoría los auroranos no tenían nada que objetar a tal situación. No obstante, cuando dejaron de pensar en ello, a las mujeres auroranas no les gustó la idea de tener que competir con mujeres robots. Ni los auroranos quisieron competir con hombres robots. El instituto se había esforzado al máximo en explicar que los robots humanoides no estaban destinados a Aurora, sino que iban a servir de pioneros, como la oleada inicial que, en un futuro, sembraría y adaptaría nuevos planetas habitables, para que los ocuparan auroranos después de que fueran terraformados. También eso fue rechazado, al crecer las sospechas y objeciones. Alguien había llamado a los humanoides la cuña inicial. La expresión se extendió y el instituto se vio obligado a abandonar. Amadiro, testarudo, insistió en guardar los ya existentes para un futuro uso, para una utilización que jamás se había materializado. ¿Por qué tanta objeción a los humanoides? Amadiro sintió un leve renacer de la irritación que casi había envenenado su vida en aquellas décadas. El propio Fastolfe, aunque de mala gana, aceptó apoyar el proyecto y, para hacerle justicia, así lo hizo, aunque sin la dedicación que prestaba a los asuntos que le llegaban al corazón, pero no había servido de nada. Y sin embargo, y sin embargo. Si Mandamus tuviera de verdad un proyecto in mente que pudiera ponerse en práctica y necesitar a los robos. A Amadiro no le gustaban demasiado expresiones tales como Era mejor así. Tenía que ser. Pero solamente con un gran esfuerzo lograban no pensar, mientras el ascensor les bajaba a un punto muy por debajo del nivel de la calle, el único lugar de aurora que pudiera parecerse, aunque en una mínima proporción, a las fabulosas cuevas de acero de la tierra. Mandamus salió del ascensor obedeciendo a un gesto de Amadiro y se encontró en un corredor débilmente iluminado. Hacía frío y había una ligera ventilación. Se estremeció. Amadiro se reunió con él. A cada uno le seguía un robot. Poca gente viene aquí, observó Amadiro con indiferencia. ¿A qué profundidad nos encontramos? Preguntó Mandamus, a unos 15 metros. Hay varios niveles. En este es donde están almacenados los robots humanoides. Amadiro se detuvo de pronto, como si pensara, luego se dirigió decidido hacia la izquierda. Por aquí. ¿No hay letreros indicadores? Como ya le he dicho, no viene mucha gente por aquí. Y los que vienen ya saben dónde deben ir para encontrar lo que necesitan. Mientras hablaba, llegaron a una puerta de aspecto sólido y formidable a la tenue luz. A un lado y otro había un robot. No eran humanoides. Mandamus los miró críticamente y dijo. Son modelos sencillos. Muy sencillos no creerá usted que íbamos a desperdiciar algo complicado para guardar una puerta. Amadiro alzó la voz, pero la mantuvo sin inflexiones. Soy Keldon Amadiro. Los ojos de ambos robots relucieron fugazmente. Avanzaron un paso, alejándose de la puerta, que se abrió silenciosamente, hacia arriba. Amadiro indicó a su acompañante que entrara y al pasar junto a los robots, dijo lentamente. Dejenla abierta y ajusten la luz a las necesidades personales. No creo que nadie pueda entrar aquí, observó Mandamus. Por supuesto que no. Estos robots reconocen mi fisonomía y la grabación de mi voz. Ambas son necesarias antes de abrir la puerta, hablando para sí, añadió. En los mundos espaciales no se necesitan cerraduras, ni llaves, ni combinaciones de ningún tipo. Los robots nos guardan siempre y con fidelidad. A veces he pensado que si algún aurorano se apoderara de uno de esos desintegradores que parecen llevar los colonizadores para ir a cualquier parte, las puertas cerradas no le detendrían. Podría destruir los robots en un instante y luego ir a donde quisiera y hacer lo que le pareciera. Amadiro le lanzó una mirada furiosa. ¿Para qué querría un espacial servirse de semejante arma en un mundo espacial? Vivimos nuestras vidas sin armas y sin violencias. ¿No comprende que por eso es por lo que he dedicado mi vida a la derrota y destrucción de la Tierra y sus envenenados engendros? Sí, tuvimos violencia en otros tiempos, pero de eso hace muchos años. Cuando los mundos espaciales se establecieron por primera vez y aún no nos habíamos desprendido del veneno de la Tierra, de donde procedíamos, y antes de que hubiéramos aprendido el valor de la seguridad robótica. ¿Acaso la paz y la seguridad no valen la pena de luchar por ellas? Mundos sin violencia. Mundos en los que domina la razón. Estuvo bien que nosotros entregáramos montones de mundos habitables a bárbaros de vida breve que, como usted dice, llevan desintegradores a donde quiera que vayan. Y no obstante, murmuró Mandamus, está dispuesto a emplear la violencia para destruir la Tierra. La violencia, si es breve y por una causa justificada, es el precio que probablemente tendremos que pagar para poner fin, y para siempre, a la violencia. Soy lo suficientemente espacial, dijo Mandamus, como para desear que incluso esta violencia sea minimizada. Habían entrado ya en una estancia grande y cavernosa y, en el momento de entrar, las paredes y el techo cobraron vida gracias a una luz difusa que no deslumbraba. Bien, ¿es esto lo que desea, doctor Mandamus? Preguntó a Madiro. Mandamus miró a su alrededor, estupefacto. Al fin, consiguió exclamar. Increíble. Allí había un firme regimiento de seres humanos con un poco más de vida en ellos de lo que unas estatuas hubieran mostrado, pero con bastante menos vida de la que un ser humano dormido hubiera evidenciado. Están de pie, murmuró Mandamus. Así ocupan menos espacio. Es obvio. Pero llevan de pie unas 15 décadas. No puede ser que todavía estén en condiciones de funcionar. Seguro que sus articulaciones están heladas, sus órganos muertos. A Madiro se encogió de hombros. Quizá. Si sus articulaciones se han deteriorado, y esto es algo que no se puede descartar, creo que pueden reemplazarse en caso de que sea necesario. Todo depende de que haya un motivo para hacerlo. Habría un motivo, dijo Mandamus. Paseó la mirada de una a otra cabeza. Miraban fijamente, aunque en direcciones ligeramente diferentes y esto les daba un aspecto inquietante, como si estuvieran a punto de romper filas. Mandamus prosiguió. Cada uno tiene un aspecto distinto y se diferencian en altura, corpulencia y otros detalles. Sí. ¿Le sorprende? Nos proponíamos que estos, junto con los que pudiéramos construir, fueran los pioneros del desarrollo de nuevos mundos. Para que lo hicieran debidamente, queríamos que fueran tan humanos como fuera posible, lo que significaba hacerlos tan individualizados como los auroranos. ¿No le parece sensato? Totalmente, y me alegro de que así sea. He leído todo lo que he podido sobre los dos protohumaniformes que el propio Fastolfe construyó, Daniel Oribau y Jander Panell. He visto los hológrafos de ambos y parecen idénticos. Sí, respondió Amadiro, impaciente. No solamente idénticos sino que cada uno es virtualmente una caricatura de lo que se considera el espacial ideal. Este fue el romanticismo de Fastolfe. Estoy seguro de que hubiera creado una raza de robots humanoides intercambiables, de ambos sexos, poseyendo una belleza etérea, o lo que él creía serlo, que los hacía absolutamente inhumanos. Fastolfe puede ser un robotista brillante, pero fue un hombre increíblemente estúpido. Y Amadiro sacudió la cabeza. Haber sido vencido por un hombre tan increíblemente estúpido, pensó, pero al momento alejó tal pensamiento. No había sido vencido por Fastolfe, sino por aquel infernal hombre de la Tierra. Sumido en sus pensamientos, no oyó la siguiente pregunta de Mandamus. Perdóneme, murmuró ligeramente irritado. Le pregunté, ¿los diseñó usted, doctor Amadiro? No, por una curiosa coincidencia, que me asombra por su peculiar ironía. Estos fueron diseñados por la hija de Fastolfe, Basilia. Es tan brillante como él y mucho más inteligente. Puede que sea esta una de las razones por las que nunca se llevaron bien. He oído la historia referente a ellos, empezó Mandamus. Yo también he oído la historia, le hizo callar a Amadiro, pero no importa. Basta con que ella realice muy bien su trabajo y de que no haya el menor peligro de que simpatice con alguien que, pese al accidente de que se trate de su padre biológico, es y debe seguir siendo para siempre odioso y ajeno a ella. Incluso, ¿sabe que se hace llamar Basilia aliena? Lo sé. ¿Tiene usted registrados los esquemas cerebrales de estos robots humanoides? Naturalmente. ¿Para cada uno de ellos? Claro. ¿Y puedo verlos? Si hay una buena razón para ello. La habrá, contestó con firmeza Mandamus. Puesto que estos robots fueron diseñados para actividades pioneras, ¿puedo asumir que están equipados para explorar un mundo y enfrentarse a condiciones primitivas? Es más que evidente. Perfecto. Pero puede que tengan que sufrir alguna modificación. ¿Supone que Basilia Fass, aliena, querrá ayudarme, si fuera necesario? Es obvio que debe estar más familiarizada con los esquemas cerebrales. En efecto, no obstante, ignoro si estaría dispuesta a ayudarle. Sé que en este momento es físicamente imposible, porque no se encuentra en Aurora. Mandamus pareció sorprendido y disgustado. ¿Dónde está pues, doctora Madiro? Ya ha visto los humaniformes y no quiero exponerme más a este ambiente desagradable. Me ha tenido esperando más que suficiente y no debe quejarse si yo le hago esperar ahora. Cualquier otra pregunta que quiera formularme, vamos a contestarla a mi despacho. 47. Una vez en el despacho, a Madiro demoró las cosas. Espéreme aquí, dijo tajante, y salió. Mandamus esperó, embarado, poniendo sus pensamientos en orden, preguntándose cuándo volvería a Madiro, o si volvería. ¿Iba a ser detenido o simplemente echado? ¿Se había cansado a Madiro de esperar la explicación? Mandamus se negaba a creerlo. Había conseguido una clara idea del desesperado de deseo de a Madiro de saldar una vieja cuenta. Parecía evidente que a Madiro no se cansaría de escuchar, siempre y cuando creyera que había la menor posibilidad de que Mandamus hiciera posible la venganza. Mientras miraba distraído el despacho de a Madiro, Mandamus se preguntó y entre las fichas computarizadas que tenía casi al alcance de la mano habría alguna información que pudiera serle útil. Sería conveniente no tener que depender directamente de a Madiro para todo. La idea era totalmente inútil. Mandamus desconocía la clave de entrada de las flechas y, aún sabiéndola, había allí varios de los robots personales de a Madiro, en sus hornacinas, que lo pararían si daba el menor paso hacia cualquier cosa que estuviera marcada en sus mentes como delicada. Incluso sus propios robots lo pararían. A Madiro tenía razón. Los robots eran tan útiles, eficientes e incorruptibles, como guardianes que detectaran la simple idea de algo criminal, ilegal o solamente turbio, algo que a nadie se le ocurriera sospechar. La tendencia de por sí atrofiada, por lo menos contra otros espaciales. Se preguntó cómo podían arreglárselas los colonizadores sin robots. Mandamus trató de imaginar choques de personalidades humanas, sin defensas robóticas que amortiguaran la interacción, sin ninguna presencia robótica que les diera una sensación de seguridad y les obligara, sin darse cuenta en la mayoría de las veces, a conformarse con el debido código de moralidad. Dadas las circunstancias, era imposible para los colonizadores ser otra cosa que bárbaros, y no se les podía dejar la galaxia. Amadiro tenía razón en aquello y la había tenido siempre, mientras que Fastolf estaba en el más absoluto error. Mandamus asintió, como si se hubiera persuadido otra vez de la absoluta corrección de lo que estaba planeando. Suspiró y deseó que aquello no fuera necesario. Luego se dispuso a repasar, una vez más, la razón que le demostraba que sí era necesario. Amadiro volvió a entrar. Amadiro aún tenía un aspecto impresionante, aunque estaba a un año de cumplir 28 décadas. Era, en mucho, lo que un espacial tenía que ser y parecer, excepto por la desgraciada deformación de su nariz. Amadiro le dijo. Siento haberle hecho esperar, pero tenía un asunto del que ocuparme. Soy el jefe del instituto y esto comporta unas responsabilidades. ¿Puede decirme dónde se encuentra la doctora Basilia Aliena? Así podré describirle mi proyecto sin más retraso. Está de viaje. Va a visitar a cada uno de los mundos espaciales para averiguar en qué punto están respecto de la investigación robótica. Cree que, aunque el Instituto de Robótica se fundó para coordinar la investigación individual en Aurora, la coordinación interplanetaria favorecía la causa. En realidad, una gran idea. Mandamus rió con desgana, y comentó. No le dirán nada. Dudo que algún mundo espacial quiera cederle a Aurora más poder del que ya tiene. No esté demasiado seguro. La situación colonizadora nos ha desbaratado a todos. ¿Sabe dónde se encuentra ahora? Tenemos su itinerario. Hágala regresar, doctor Amadiro. Amadiro frunció el entrecejo. Dudó de que resulta fácil hacerlo. Quiere estar lejos de Aurora hasta que muera su padre. ¿Por qué? Preguntó Mandamus, sorprendido. No lo sé, ni me importa. Pero lo que sí sé es que a usted se le ha terminado el tiempo. ¿Lo comprende? Vaya al grano o marchese. Señaló, sombrío, la puerta y Mandamus comprendió que la paciencia del otro ya no podía aguantar más. Está bien, dijo Mandamus. Hay aún un tercer punto por el que la Tierra es única. Habló con facilidad y precisión, como si estuviera exponiendo algo que había ensayado con frecuencia y pulido minuciosamente con el único fin de presentárselo a Amadiro. Y Amadiro se fue encontrando cada vez más absorto. Era perfecto. Amadiro experimentó un tremendo alivio. Había acertado al asumir que el joven no era un loco. Estaba perfectamente cuerdo. Vio el triunfo. Saldría bien. Audiolibro generado por Leer con los oídos.